Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Disculpad, anoche perdí mi teléfono y lo he encontrado ahora. Por lo tanto, puede que haga dos programas hoy. No lo sé. Bueno, lo que quería contaros ayer era que Cultura ha comprado por casi 30 millones, prácticamente 30 millones de euros, el archivo de José María la Fuente. Este archivo, bueno, este señor, vamos a ver, vamos a ubicarlo espaciotemporalmente. Es un señor de Lugo que tiene una quesería en Santander y, disculpad, pero tengo calor, y tiene sensibilidad y dinero, que es muy difícil porque los que tienen dinero no tienen sensibilidad y los que tienen sensibilidad y cultura no tienen dinero. Pero aquí, en una sola persona, está todo. Por suerte, empezó en los años 80 del pasado siglo a confeccionar una colección de documentos, de obras, de arte en general, cosa que las instituciones españolas siempre han desdeñado mucho y que ahora, por suerte, lo aprecian. Y el hecho real ha sido esta compra cuya cantidad, cuyo precio es simbólico, porque es una de las colecciones mejores del mundo, después de dos americanas, que no me acuerdo cómo se llama, que lo he estado leyendo por ahí. Y entonces, este señor, durante todo este tiempo de los años 80, a principios del 2000, empezó ya a darle forma. O sea, tenía una barbaridad de archivos y empezó a darle forma. Y es hasta lo que... Y llevan, realmente llevan 10 años negociando hasta que por fin se ha podido hacer realidad que el Reina Sofía se ha hecho con este archivo. Pero en Santander, se va a quedar en Santander, van a coger el antiguo Banco de España, el edificio, lo están rehabilitando para exponerlo permanentemente. Pero lo bueno es que esto ha sido una adquisición, o sea, es un archivo de archivos. Por favor, yo os invito a que en internet pinchéis, archivo la fuente, y por favor, simplemente le echéis un vistazo porque yo lo he hecho y me he quedado guau. O sea, por ejemplo, toqué así por tocar algo, porque hay desde Dada, yo qué sé, cómo se dice, vanguardia rusa, constructivismo, como, qué digo yo, la contracultura española, Sudamérica, está centrado en la vanguardia, está también en Estados Unidos, en Sudamérica y en España, y en Cantabria en concreto. Pero bueno, podéis ver cosas de Alberti. Yo que soy bathhouse fetichista, se me ocurrió tocar bathhouse, a ver qué decía y qué cosas tenía, y me quedé en plan de no me puedo creer que en España hay un archivo de estas características. Me parece, no sé si tiene cuatro o seis asesores, he estado ahí hurgando, cotilleando, pero de verdad, o sea, me quedo con la boca abierta, he estado viendo también a mi paisano, García Álex, o sea, tiene cosas, yo qué sé, él se fue haciendo también con archivos de otros, o sea, se fue haciendo de otros archivos interesantes de Mayo, la mujer esta que es también excepcional, bueno, tiene fotografías, tiene, no os podéis imaginar, no os podéis imaginar. Yo, por ejemplo, conozco, porque mis padres eran amigos, un coleccionista de incunables, que tenía bibliotecas gigantescas, gigantescas, y bueno, él realmente hizo la primera fortuna, iba en un barco, le iba contando, era un antiguo abogado, que después fue al Férez Provisional, me refiero a Antonio Moreno, que fue, y después, la primera fortuna lo hizo en un barco mercante, que compraba, compraba camiones, compraba bibliotecas enteras, pero la mayoría las tiraba, pero después se encontraba, por ejemplo, fue, cogió un camión gigantesco, su primera fortuna la hizo en un barco mercante, iba en destino a América, e iba tirando los libros por la... y cuando los tiró todos, se dio cuenta que una sexta llevaba los papeles de la Independencia de la Florida, creo que lo he contado, y bueno, esos son papeles valiosísimos, carísimos, y fue el primer dinero que hizo, pero a partir de ahí, tenía la casa llena de... mi madre jugaba al póker, y siempre ganaba, me daba vergüenza, haciéndose la estrecha la femenina, desplumaba a todo el mundo, menos una mexicana que llegó, porque siempre tenía gente nueva en las timbas de póker, no se jugaba en las casas, ni los hijos, ni nada, era un juego más, pero lo pasaba muy bien, entonces jugaba en una casa, íbamos todas las familias en una casa donde estaba lleno todo de tenebristas, y entonces él me contó que esas tenebristas eran monjas, lo que pasa es que para las mujeres no estaba permitido el escribir, el pintar, etcétera, estaban sin firmar, tenía unas colecciones maravillosas, yo qué sé, desde muebles antiquísimos, textos labrados en tal, pero realmente su especialidad era lo incunable, era el mejor coleccionista del mundo en ese momento, y una vez, me parece que era Tapies, le dijo que querría comprarle algo, y dijo a él, no, no hace falta que me compres, yo puedo cambiártelo por alguna pintura tuya, si no te importa, entonces quedaron en cambiar las casas unos días, y entonces Tapies estaba convencido que este señor granaíno, pues no tenía ni idea de arte moderno, y él estaba convencido que este pintor catalán no sabía nada de incunable, pero mira por dónde, el granaíno sabía de arte moderno, no sé lo que eligieron cada uno, no es una cosa que publicaron, pero me imagino que serían poca obra, una, dos, la que fuera, y estuvieron de acuerdo, y el granaíno escogió bien obra de Tapies, y Tapies escogió bien incunables, quiero deciros, este señor Antonio Moreno, esto es un adigresio, se hizo con el, ¿cómo se llama?, el archivo de Cancino Asens, que era un converso, que era, Borges lo conoció y habla de él, dice que era un sabio totalmente, hablaba un montón de idiomas, hacía montones de traducciones, yo que sé, sabía hebreo, sabía árabe, sabía francés, alemán, inglés, de todo, fue un escritor, pero un escritor que no hizo mucho dinero, la familia, su segunda esposa, era, me parece que la limpiadora, que tuvo un hijo con ella, en fin, se deshizo de ese archivo, y la familia, y este señor murió, y entonces la familia lo mal vendió, espero que no me debiera ninguno, para que no me maldigan, yo los adoro a todos, del primero al último, porque pasé mi infancia con ellos, en su cortijo, Santa Sofía, algo así se llamaba, que era una preciosidad, en Huercas de Almería, y todo rodeado de antigüedades, de secreter, en fin, todo de buen gusto, y él era una persona espléndida y buena, pero, ya os digo que su muerte, fue despedazado, se vendió a trozos, se mal vendió, era un archivo que era un bombón, pero bueno, lo bueno de los archivos, es comprarlos enteros, bueno, y volviendo a nuestro archivo, de José María La Fuente, dice, que realmente es uno de los mayores archivos documentales del mundo, no sé si tiene 140.000 documentos, no sé, obras de arte, tiene también 16.000, bueno, es una cosa, realmente 30 millones, que ha pagado cultura por ello, lo que pasa es que también cultura, le va a dar mantenimiento, el Reina Sofía, se complementa totalmente, esta información, el Reina Sofía, ¿cómo se llama? El director, no me acuerdo, lo tengo en la punta de la lengua, Borja Villel, que es filólogo, decía que, bueno, recordaron a mi paisano, que se ha muerto hace poco, Guirado, porque este proceso llevaba ya 10 años, el Reina Sofía se complementa totalmente, con toda esta información, con toda esta documentación de este archivo tan excepcional, bueno, vamos a empezar, dice, lo hemos podido hacer, mi equipo y yo desde Cantabria, justo en el momento en que era posible, este es José María La Fuente, en que era posible, diría que en el último momento que esto era posible, hoy sería imposible armar este archivo, este conjunto, bueno, vamos a empezar por el principio, para que no sea caótico, el archivo La Fuente, como se ha contado, es creado por José María La Fuente en 2002, él ya llevaba desde 1980 aproximadamente, copilando cosas, y haciéndose archivo de Maruja Mayo, etcétera, etcétera, tiene fotografías de ukelele, que ha fallecido recientemente, tiene, bueno, todo lo que es la movida madrileña, en fin, todo, no os podéis imaginar, yo con la Bajao me quedé en plan de, wow, no puede ser que tengamos un archivo así, aparte que te explica la Bajao muy bien, para la persona, por favor, si sois tan amables, cuando acabéis de oírme, o si os cansáis en este momento, pinchar Archivo La Fuente, e ir pinchando cosas de escritores, de artistas, de poetas, todo lo que se os pueda pasar por la cabeza, y me alegra muchísimo que esté también en Sudamérica, porque es la mejor literatura del mundo, para que no la sepan, aunque no son los dueños de Amazon, bueno, la literatura en castellano, la mejor del mundo, bueno, no es chauvinismo, bueno, esto es creado, vamos a archivo La Fuente, es creado, amigos americanos, de verdad, podéis estar muy satisfechos, habláis mejor que nosotros, yo cuando ponen, ¿cómo se llama esto de, un centro observante en América, digo, pues si no lo tendrían que poner nosotros, si ellos hablan mejor, bueno, volvamos, este archivo es creado en el 2002, por favor, y reúne, numerosísimas, fondos, colecciones, que se ha ido, él ha ido incrementando, y ha dicho que después de, de venderlo, que se va a hacer con otras cosas, este hombre no para, no, es un empresario muy inteligente, bueno, este archivo son fondos documentales, relativos al arte, moderno, contemporáneo, etcétera, se me ha olvidado contaros, que hay dos bloques, uno que llega hasta 1945, desde principios del siglo, hasta 1945, se abarca la modernidad, hasta el fin de la segunda guerra mundial, y otro que es posterior, y llega hasta la caída del muro de Berlín, bueno, los archivos de la fuente, son únicos en esta serie, en el área, como futurismo, dadaísmo, destacan, hay futurismo, dadaísmo, surrealismo, barunguardia rusa, la viute más, creo que me encantaría, producción artística soviética, revolución tipográfica, principios del siglo XX, y de forma relevante, en las redes de producción artística, de la segunda mitad del siglo XX, es muy completo, es muy completo, y es excepcional que tengamos un archivo así, en nuestro país, de verdad, tiene todo lo que es escritura experimental, en el sentido más amplio del tema, porque he estado viendo también otras cosas, publicaciones de artistas, arte, también tiene, ¿cómo se llama? Libros de artistas, en la actualidad, el archivo La Fuente, consta de 138 mil, en algún otro sitio, he leído 140 mil, y en otros 145 mil, he leído como 15 artículos, de este tema, 138 mil, ítems, gran variedad de soportes, medios, formatos, que incluyen 19 mil, obras originales, pintura, escultura, yo que sé, dibujo, fotografía, está viendo un dibujo de Marse, es que yo a las tardes con Teresa, pijo aparte, que me acuerdo, que libro, por favor, tiene fotografías, collage, bueno, tiene obra gráfica, correspondencia, yo que sé, documentos, proyectos múltiples, audiovisuales, etcétera, correo, bibliografía, libros de artistas, visto también, todo esto en diferido, lo bueno sería verlo en directo, el cometido se queda en Cantabria, pero me imagino que van a tener, yo que sé, préstamos, me imagino que todo esto estará, o lo van a digitalizar, o estará digitalizado ya, está también lo de la escuela Altamira, etcétera, bueno, el cometido del archivo, la fuente, es triple, es copilar estos materiales, y garantizar su conservación, vamos, al ser del Estado, al ser del Reina Sofía, está garantizado esto, y además se está habilitando, el edificio del Banco de España, va a costar su habilitación 15 millones, un edificio preciosísimo, para meter todo este archivo, 15 millones de euros, 4 millones de euros más, de lo que se suponía en el principio, bueno, abre variadas líneas de investigación, que permiten conocer de primera mano, y difundir la cantidad de ideas, yo que sé, el potencial que hay ahí dentro, actos, sucesos, acontecimientos, que en ellos se reflejan, yo con la bajada, me he quedado, que soy fetichista, me he quedado diciendo, no puede ser, que tengamos esto en nuestro país, y además que la tienen al completo, todas las, como una especie de revista, de los Bauhausler, y bueno, refleja, ilustra, lo que configura, la historia del arte moderno, y contemporáneo, desde las primeras vanguardias, hasta la posmodernidad, con la intención de ofrecer, un esquema manejable, de este complejo sistema, los contenidos de archivos, se estructuran, como he dicho, en dos bloques, que son dos bloques temporales, el primero, cuando, a principios de siglo, que llega hasta 1945, cuando termina la segunda guerra mundial, y el segundo, llega hasta 1989, cuando se ha abatido el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, bueno, además de este eje cronológico, que repipi, los fondos se ordenan, por grandes zonas geográficas, en los cuales se han especializado, que son, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, España y Cantabria, toma ahí, China y tal, pues no, pasa que no, pero en el caso de España, la cantidad y la riqueza, los materiales documentales, es excepcional, del devenir, de las prácticas artísticas, de la segunda mitad del siglo XX, es muy interesante, porque hay muchísimas cosas desconocidas, y podría decirse, que constituye, por así decirlo, un archivo, es que realmente, son como archivos, dentro del archivo, por ello, la gran mayoría, de los epígrafes correspondientes, a estas sesiones, se ordenan a su vez, según cuatro temas, la escritura experimental, el arte conceptual, en España, el diseño gráfico, y la transición, y la contracultura, bueno, el Estado, cierra esta adquisición, de este fondo, que acumula, como he dicho, 130.000 documentos, en otro leído, 140 y 145.000, nos da igual, mucho, muchísimo, fotografía, manuscrito, revistas, cómics, dibujos, etcétera, está también el víbora, yo qué sé, no lo sé, bueno, el Consejo de Ministros, adquiere por 29.795.000, toda esta información, está sacada del mundo, Cosme Barañano, te saludo, que fuiste el director, del Reina Sofía, y del propio archivo, La Fuente, bueno, el Consejo de Ministros, adquiere por 29.795.000, 45 con 21, 21, que no se nos olvide, la colección del archivo, La Fuente, que pasa a formar parte, es que no solamente adquirirlo, es que después, hay que mantenerlo, que eso es carísimo, pasa a formar parte, de los fondos del Reina Sofía, el importe se abonará, en 11 mensualidades, esto es como el corte inglés, se han fraccionado los pagos, 11 mensualidades, anualidades, bueno, el archivo, La Fuente, creado por José María La Fuente, 2002, es un archivo de archivos, es una colección, de colecciones de arte contemporáneo, que está especializada, en la historia del arte, siglo XX, de América Latina, Estados Unidos, como he dicho, con especial énfasis en España, de la colección, costa de 130.000 piezas, que abarca diferentes formatos, como he dicho, fotografía, correspondencia, manuscritos, manifiestos, yo que sé, libros, cómics, revistas, carteles, dibujos, estampas, arte gráfico, he visto, por favor, mirarlo, que se puede acceder, bueno, también, costa de libros de artistas, fotolibros, proyectos, impresos, manuscritos, de obras conceptuales, acciones, y arte de diseño, he visto también a Andújer, que es de Almoradí, es que estuve viviendo en Almoradí, entonces se llama Antonio Andújer, ay, que me gusta mucho su obra, bueno, yo que sé, piezas de correo, y originales de cómic, entre otros, bueno, en los fondos del archivo, las fuentes vendido a trozos, hubiera hecho rico, el archivo, gracias a Dios, que se ha vendido simbólicamente, por ese precio, porque lo que lleva, vale, no sé, el archivo, las fuentes son únicos en el área, como por ejemplo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, que os he dicho, vanguardia rusa, y producciones, que aquí en España no tenemos, soviética, tipográfica, del siglo XX, y de forma relevante, en las redes de producción artística, de la segunda mitad del siglo XX, que es la escritura de poesía experimental, publicaciones de artistas, arte por correo, dice el ministro de cultura, no lo pagamos todo, como se dice, y Z, si tuviéramos que pagar lo que vale esas 130.000 piezas, no hay dinero en los presupuestos generales del Estado este año, bueno, obras y textos, para que os hagáis una idea, de artistas como Ray Johnson, Gianni Bertini, José Luis Castillejo, Henry Chibain, Edgardo Antonio Vigo, George, Macunas, Marcel Brothers, forman parte de esta colección, muchísimos más, se considera que el archivo La Fuente, está también en Alberti, hay montones, es tan solo comparable, con dos de las colecciones, que norteamericanas más famosas, como las colecciones de Estados Unidos, son las más grandes, las más poderosas de todo el mundo, lo he dicho montones de veces, colecciones de arte, colecciones de documentos y tal, que son la Merrill C. Berman Collection, y no me acuerdo con la otra, y la colección de Edigio Marzona, con las que mantiene puntos de afinidad, ha tenido muy buen criterio, muchísimo tacto, es muy inteligente este señor, y tiene muy buen gusto, este archivo resulta único, por la representación de la contracultura, y el cómic español, de la década de los 70 y 80, que no crees que hay tanto, con fondo único de publicaciones, como Ajo Blanco, El Víbora, yo que sé, la revista Star, Nazario, El Kubrick, Cecepe, etcétera, la colección, que actualmente se encuentra en Cantabria, permanecerá en el centro asociado, al Museo Reina Sofía Santander, cuya obra ha comenzado ya, como os he dicho, la antigua sede del Banco de España, cuyo precio son 15 millones de euros, que se ha ido fuera, ya sabéis que podéis visitarlo, al cargo del Ayuntamiento de Santander, espero que os haya gustado, y hasta mañana, bye!